¡Qué lindo la verdad! Los chicos las están pasando bien y sobre todo las sorpresas que tenemos esta noche las van descubriendo de a poco, ¿ah? Sabes que sí, Jorge, porque no hay amor más grande, el primer amor de todo hombre es la mamá tiene que ser la mamá, por más de que por ahí, por ejemplo, como Fernando Tupiño que ves en cuanto se ve que con una, con la otra, que ni sé qué, que lo otro hay una mujer que lo pone en orden a Fernando Tupiño, ¿quién es ella? Mi mamá, mi mamá, que la amo mucho, ella es la que siempre está conmigo en las buenas y en las malas Cada vez que me nombran a la mamá de Tupiño yo solamente me acuerdo de una señora que sonríe cuando le hablan de Fernando Tupiño, de su hijo y que es orgulloso de cada uno de tus pasos siempre te dicen las mejores palabras, Fernando, y tu mamá siempre ha sido muy importante en cada paso que has dado y ahora que estás aquí en combate Sí, porque ella estaba conmigo siempre, siempre estaba conmigo y por ella estoy aquí porque me ha dejado vivir, ¿no? Me ha dejado hacer lo que, lo que me gusta, lo que me gusta a mí y gracias a ella estuve aquí Ella es una mujer muy trabajadora, ¿verdad? Es una mamá de casa Es una mamá de casa, ¿y qué más hace tu mami? Mami cose Tu mami cose Mira, yo creo que tú nos conversaste este tema hace algunos días así que por favor veamos, creo que Fernando Tupiño con un poco más de calma porque ahorita está hasta con lágrimas en sus ojos, nos comentó, veamos Mi mamá significa mucho para mí, me apoya mucho y siempre está conmigo Ella es mi novidad desde que me acuerdo Amor del bueno desde que la vi Mi hijo a veces, este, quien daba algo, una cuerda así con, con un mazo así grande y se ponía a boxear ahí encima de la cama Me alcahueteado a cada personaje Sin importarle la exclusividad Me parece muchas, muchas cosas, de verdad Y no sé, ahora yo creo que el mejor regalo sería lo que necesito ahora que la veo a veces cosiendo y a mano Una pena, una pena porque es verdad que la veo Yo la veo cosiendo con las manos así y el trabajo que hace es muy bonito Yo la veo que cose y pero si la cose con las manos no sale muy bien No es perfecto hacerlo así porque no queda bien y se puede coser Y creo que sí, el mejor regalo sería una máquina de coser Ella puede hacer un buen trabajo, que salga bien las cosas y que lo haga bien Porque ella siempre hace las cosas bien, eso sería un buen regalo por ella La amo mucho, la amo mucho, la amo mucho Como hace ni idea, la amo, la amo muchísimo Gracias Y aunque la analogía ya es una novia Sabrás que te hablo solo a ti Mamá Tu niño, tu mamá está tan orgullosa de ti Y no me quiero imaginar lo duro que tiene que hacer cuando ves a tu mamá trabajando con tanto esfuerzo para ti, ¿verdad? Sí, sí, porque gracias a ella he tenido lo que tengo Lo puedo ver, tengo lo que tengo gracias a ella y le quiero mucho por todo lo que hace por mí El día domingo que la veas, que te levantes y que quieras celebrar el Día de la Madre con ella, ¿qué vas a hacer? Pasar con ella, que casi no pasa mucho con ella porque no hay mucho tiempo ¡Mejor algo! Hay que esperar, hay que esperar Flora, ¿cómo estás? Bienvenida a Combates, Flora Hemos hablado de usted porque no sabe cómo tu niño habla y conversa Mi mami, mi mami, mi mami Usted es el primer amor en la vida de su hijo y él está muy orgulloso de usted como madre Usted trabaja mucho, ¿verdad? Bueno, sí, este, criando a mis dos hijos Y ahí reemplazando también al papá que no está con nosotros Bueno, pero igual usted es madre y padre y lo ha sabido criar súper bien Bueno, nosotros sabemos, Fernando, que tú quieres retribuirle un poco De todo el trabajo que hace tu mami día a día para ti, para tu hermano, para ella también Y a pesar de todo el trabajo que tiene, yo siempre la veo con una sonrisa a usted Siempre la veo sonriendo, siempre la veo súper contenta Y yo creo que su hijo esta noche quiere sorprenderla Quiero sorprenderla porque Fernando dice que su mamá se merece lo mejor del mundo Y le vamos a entregar el somo en tu regalo de parte de Fernando Tupiño Ahí está, Fernando Ahora sí, ahí está ¡Qué regalazo! Sí, si la máquina cose maravilloso, imagínese con esa máquina ¿Qué va a ser ahora? ¿Alguna cosa? Oiga, nos mandará regalitos, nos mandará regalitos Lo primero que haga con esa máquina nos manda de regalo Ya, nos manda algunas cositas Fernando, con ese regalo yo creo que le leguéramos a ti Porque sabemos que querías esto antes a ella Y de igual forma, algunas palabras para celebrar el día domingo Muy feliz, muy feliz porque de verdad necesitaba mucho mi mamá Porque hay que ver en la mente y le daba muchas cosas bonitas Porque yo sé que ella hace muchas cosas bonitas con su mano Y ahora lo puede hacer mejor con eso Un buen regalo para ella que lo necesita mucho Damos mucho, damos mucho Ahí está un amor de madre a hijo Un regalo que va a calmar tanto trabajo Tanto trabajo Y la situación de flora de la madre de Fernanda Tupillo esta noche Y qué lindo, ¿no? Acercarnos a esas lágrimas y a sonreír, a festejar el día de la madre como debe ser Y con esa linda noticia, ese lindo cuadro que están viendo en sus pantallas Vamos a hacer una pausa Ya regresamos con más de combate celebrando el día de la madre Gracias Me quise cuando al borde de la mesa Y el que penúltimo es la verdad Para amor de madre Como guarda rencor que me olvida Que daría su alma y su vida sin duda ninguna Tan solo por mí Para amor de madre El que sufre si me ve sufriendo El que sabe lo que estoy sintiendo El más puro que puedo decir Si creías que lo habías visto todo Prepárate Porque este lunes Tendremos un combate nunca antes visto Combate X